¿Qué es el gobierno de Nuevo León? ¿Qué es el gobierno de Nuevo León? Nuevo León alcanzó una ocupación hotelera del 62% contra un 68% logrado en el año 2015. Para este año, el gobierno ciudadano tiene como meta ser sede de más de 250 eventos, 28 de ellos internacionales, y generar más de 300.000 cuartos noche. En el evento, el presidente presentó el programa Viajemos Todos por México, que busca promover el turismo nacional y consolidar el país como una potencia turística mundial. Para el gobierno ciudadano y RTV Noticias, Gabriela García.